Hola, y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de estrategias de inversión. En esta ocasión vamos a tratar un tema que ha sido un auténtico culebrón durante estas vacaciones. Hablamos del fichaje fallido de Kilian M.A.P. por el Real Madrid, y la pregunta que todo el mundo se está haciendo. ¿Ha sido bueno o malo, económicamente hablando, para el Real Madrid, el no fichar a M.A.P.? Recuerda suscribirte a nuestro canal para ver más vídeos como este. Dale a like si te ha gustado y déjanos en comentarios todo aquello que quieras hacernos llegar. ¡Comenzamos! Kilian M.A.P. se ha convertido este verano en el jugador más cotizado en el mundo del fútbol. Por todos he sabido lo que ocurrió el último día del mercado de fichajes donde el Real Madrid no pudo hacerse con los servicios del jugador a pesar de haber llegado a ofrecer hasta 200 millones de euros. Desde el punto de vista de un aficionado al fútbol, igual no era buena idea desembolsar ahora mismo 200 millones de euros cuando en cuatro meses puedes fichar completamente gratis a M.A.P. y usar ese dinero en fichar a otros jugadores. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista de un inversor, la situación es distinta, ya que el análisis no hay que enfocarlo solo por el lado de los costes, sino que se debe valorar la operación también tomando en cuenta los ingresos potenciales que se han dejado de recibir el año que hay que esperar hasta el fichaje y ponderar los flujos de caja de la operación por el riesgo de que no se produzca el fichaje el año próximo. En un entorno de tipos cercanos al 0% como el del euro, podríamos calcular la operación con una simple cuenta de la vieja, ya que el valor del dinero en el tiempo no es una variable definitiva. Así pues, podríamos trabajar en lo que los expertos llaman euros constantes. En este escenario, si invierto 200 millones hoy, en cinco años el punto de equilibrio estaría dado por 40 millones de ingresos anuales para cubrir el fichaje. Si a eso le añadimos el suelo de MAPE, alrededor de otros 40 millones al año, el coste de la operación serían de 400 millones en cinco años. Una vez hechos estos cálculos por encima con los costes, vamos a analizar cuándo va a ingresar el Real Madrid con MAPE. Posiblemente sean cantidades muy superiores a los 80 millones de euros al año en camisetas, derechos de imagen, aficionados en el estadio, etc. En MAPE va a generar entre 80 y 150 millones al año tranquilamente, que por cinco años serían un total de 750 millones, casi el doble de lo que costó originalmente. La opción de esperar implica un riesgo, ya que es probable que el jugador sea presionado y obsequiado con una serie de contratos que nadie en el mundo pueda obtener. Pero, ¿cuánto cuesta ese riesgo? Si estimamos, por ejemplo, una probabilidad del 50% que renueve con el PSG y otro 50% de que fiche para el Real Madrid, y sabemos que el ahorro real es de 100 millones de euros, la diferencia entre los 200 millones de la oferta y los 100 millones de la prima de fichaje, entonces el probable ahorro potencial es un beneficio del 50% en los costes del fichaje, es decir, 50 millones. Por 50 millones de euros de ahorro hoy, podríamos perder un proyecto que podría generar enormes ingresos por cinco años. Si quieres estar al tanto de esta y otras noticias, no olvides suscribirte, darle a like y activar la campanita. También puedes seguirnos en estrategiasdeinversión.com para estar informado de toda la actualidad de la bolsa y los mercados.